¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Curiosidades del Campo con el Abuelo Juan. Les vamos a compartir algunas alfombras de este municipio de Nuevo Progreso que las diferentes pastorales han preparado para la respectiva procisión de Viernes Santo el día de hoy 7 de abril del 2023. Así que aquí observamos Comunidad Venecia con una hermosa alfombra aquí en la entrada de Nuevo Progreso para el Centro Urbano. Comunidad San Ramón hicieron su alfombra también. Está decorada con acerrín y las hojas de corozo. Las flores que caracterizan esta Semana Santa. La cruz y las letras que dicen Jesús, el nombre más grande del mundo. Comunidad Agraria Nuevo San Luis entonces. Se hace presente con su alfombra. La comunidad católica de San Lucas, Nuevo Progreso, San Marcos con su alfombra. Esta alfombra pues está decorada con flores de platanillo. La flor de Nuevo Progreso. Está el cáliz, la escalera y las dos cruces. Las dos cruces, la del ladrón y el centro. Ahorita no está, pero la escalera sí con la que suben a bajar a Jesús. Ya. Cuando ya muere. Esta alfombra corresponde a la Comunidad Agraria Nuevo Porvenir. Jesús. Inri. ¿A qué no saben qué significa la palabra Inri? Inri en el idioma de los judíos significa la I de Jesús. La N de Nazareno. La R de Rey. Y otra vez la I de Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es lo que se puede leer a la hora de ver Inri. Escribieron Inri sobre un pedazo de madera. Y lo clavaron en la cabeza, sobre la cabeza de Jesús. Como una burla para él. Pero realmente al final cuando Jesús resucitó se dieron cuenta que sí era el rey de los judíos. Esta alfombra corresponde a los hermanos de la Comunidad de Independencia. También ellos han decorado estas alfombra con hojas de pino, flores de corozo y flores de bugambilia. Esta hermosa alfombra pues es una de las más originales que estamos viendo. Comunidad a Independencia. Los hermanos de esta iglesia, de esta comunidad, han levantado muy temprano para tener ya preparada la alfombra. Esta alfombra corresponde a los hermanos católicos de Cantón Ishtalito. Bueno, está bien decorado el diseño que tiene la alfombra. Esta mesa, en este caso sería como una bandeja y el cáliz de Cantón Ishtalito. Muchos copones. Nos recuerda la última cena porque los peces representan el alimento que se multiplicó en la montaña cuando estuvo dando el sermón de la montaña. Esta hermosa alfombra también. No tiene el nombre de la comunidad, pero sí está muy bonita esta alfombra. Por eso es tradición de la iglesia católica año con año poner alfombras en la principal para recibir la santa procesión del viernes santo. Cantón Ríos. Cantón Barrios con esta majestuosa alfombra. Esta sí que es muy grande. Allá está el cáliz y el Espíritu Santo. Las ramas de uva. Y esta decoración tan hermosa que han hecho. Combinación de colores. Allá viene la procesión. Creo que va a terminar aquí en la parroquia. O quizá va a continuar hasta darle la vuelta entera a toda esta fila de alfombras. Más que todo darle una vuelta al municipio de Nuevo Progreso. Se hace presente cada año en la Viernes Santo. La iglesia católica manifestó así su fe, su fervor en la iglesia, esa devoción. Hay bastante sol, hay calor, hay sed. Pero los hermanos felices acompañando a Cristo que viene sobre el anto que en hombros traen los hermanos ya organizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!